¿Cómo va, Branca? Bien, todo bien. ¿El hijo, el bebé? ¿Cómo va todo? Bien, muy bien. La noche del Martín Fierro fue la primera vez que lo dejamos solo, así que todo nuevo, disfrutando. ¿Con quién dejaste al bebé? Con mi suegra, con mi suegra, la divina. Y la pasamos muy bien y como yo estaba todo bien, así que muy bien. Bueno, ¿tuviste una semana picante con esto de haber aguchado a la nata? Sí, di la cara como la tenía que dar. Igual ya está, el tema se cerró. No, pasó algo feo, como pasó siempre, que la nata habla. A mí no me gusta y me salió eso de adentro en un momento determinado. No fui parte de los que agucharon o silbaron cuando él recibió el premio, porque no me parecía tampoco correspondiente. Sí, cuando nos insultó a todos nosotros o cuando, con malas palabras, se dirigió a quienes creíamos en un proyecto de país. De esta forma solo escuché a él dirigirse hacia mi persona y no solamente me da la razón en lo que pienso de él, sino en lo que piensan millones de argentinos, que su soberbia lo hace ser un maleducado. Yo no estoy compitiendo por quién tiene más Martín Fierro, ni quién tiene más trayectoria. Él me duplica en edad. Bueno, no me duplica en edad, pero es mucho más grande que yo. Tiene una enorme y prestigiosa carrera. Yo nunca lo puse en discusión. Él directamente, cuando quiere descalificar a alguien, saca a relucir su chapa de toda la experiencia que ha tenido, que es muy buena, insisto, que lo ha respetado mucho en su época, donde era buen periodista. Ahora es un periodista con mucha experiencia, pero me parece que está haciendo militancia del otro lado y no lo quiere reconocer. Y me falta el respeto ninguneándome que soy un cuenta córner. Entonces, no, no merece más, 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 que me dirija más hacia él tampoco. Simplemente tiene muy diferentes trayectorias. ¿Qué te parece los periodistas o la gente que daba la lista de la mesa, donde estaban la gente que habría bucheado? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? ¿Que se sepa quién lo hizo? Yo lo que te digo es que cada uno se tiene que hacer cargo de lo que hizo. Por eso cada uno se tiene que hacer cargo. Claro, se lo dije, yo lo silbé, punto. Dije en qué momento también y por qué. Y por qué, si lo hiciste, después tenés que tener el coraje suficiente para decir que lo hiciste. Si no, sos un cobarde. En eso yo le doy la razón a él.